¡Muchas gracias por la victoria! De ganar duelo, de generar nuestro juego y hemos sufrido muchísimo en esos 15-20 primeros minutos. A partir de ahí creo que hemos ido controlando el partido, hemos dominado, hemos generado ocasiones de gol, no todas las que hubiésemos querido. Hasta el descanso y luego sí creo que en la segunda parte hemos sido dominadores, hemos tenido situaciones claras de gol, no hemos dejado sobre todo que ellos corriesen en transiciones, creo que eso sí, hemos estado muy bien, tanto en vigilancia como en transición defensiva. Y bueno, al final, excepto el último susto de la última falta, que hay una falta un poco de experiencia, creo que el equipo se ha competido mejor en la segunda mitad. Bueno, José Juan, una nueva derrota y un poco repitiéndose la historia de partidos precedentes, ¿no? Buena salida del Ceuta, buen comienzo, intensidad, dinamismo, gol y luego en la segunda parte el equipo se ha desinflado. Bueno, yo no creo que salida de sin palmas, al final de los errores, este partido era para haberlo ganado 1-0 y haber seguido creyendo en lo que hemos hecho en el primer tiempo. Es verdad que, bueno, la última línea ya no nos ha dado lo que necesitábamos, perdíamos constantemente el balón y entonces otra vez ellos nos hacían ataque, ¿no? La verdad que tampoco es que sufriéramos demasiado, el primer error creo que un gol demasiado fácil para ponérselo después de todo lo que estábamos haciendo a un equipo así, darle el primer gol de la manera que se lo hemos dado y bueno, ahí ya te ha hecho un esfuerzo tremendo ante un equipo como el que estábamos jugando y al final aparecen los fantasmas, complicado, lo ideal era como estábamos, haber seguido manteniendo la renta, mantener hoy puerta cero, que es lo que hemos conseguido hasta ese minuto y bueno, quizás también en el primer tiempo hemos podido incluso habernos ido un poco con un mejor resultado al descanso, pero insisto, pero insisto, el equipo no le puedo a la gran mayoría reprochar absolutamente nada y esto tiene que ser el trabajo y bueno, está claro que pasan partidos y que los puntos en la situación es complicada, pero insisto, si somos capaces de seguir haciendo lo que estamos haciendo, tocaremos pronto premio, que es lo que esperamos y queremos, siendo realistas y a partir de ahí sumar los puntos que nos puedan dar el poder permanecer en la categoría, que tampoco es que tengan que ser una cantidad de puntos que a día de hoy sea imposible, dentro de la objetividad, la realidad, de la complicación, pero que está claro que el equipo hay muchísimos momentos que compite, que juega, que juega, que hace las cosas muy bien y que el problema está en las cabezas cuando suceden las situaciones como ha sucedido, después también es verdad que el segundo gol, gol de un nivel extraordinario, hay detalles que tampoco es difícil también de controlar, así que bueno, insisto y en la misma línea sabíamos que los dos partidos que teníamos en casa eran tremendamente jodidos, que jugábamos con dos equipos favoritos a todos y bueno, seguir creyendo, seguir creyendo, me quito el sombrero, no tengo sombrero ni pelo, pero me quito el sombrero ante el comportamiento de la afición, creo que está en una realidad absoluta, creo que lo tiene claro, este equipo ha peleado en los últimos años por subir, este año nos toca cambiar de rol y bueno, insisto, te llegan a emocionar porque siguen ahí, han seguido estando y por favor que no nos abandonen, que estamos convencidos que vamos a sumar puntos y que vamos a llegar vivo al final. Ya no favorece ni siquiera alguna acción polémica, porque ha habido un derribo ahí de Reina que ha parecido penalti. Según Alberto es penalti e incluso ha habido un momento que el mismo trío arbitral ha dudado de la acción. Bueno, son factores que quizás a nosotros en estos momentos nos darían una vida tremenda, haberte puesto con 2-0, por lo menos haber tenido la posibilidad de tirar un penalti, el otro día hubo un gol, claro, fuera a juego el primero. Bueno, insisto, cuando un equipo está ahí, todo fluye en lo negativo, vamos a intentar revertir, vamos a intentar sumar y vamos a intentar que, por qué no, este equipo y esta ciudad está acostumbrado a los actos heroicos y yo estoy convencido que este equipo lo va a terminar haciendo. Juan, yo creo, al igual que te has comentado, una de las claves de los errores puntuales, yo creo también que si el equipo hubiera sabido o podido estirar el campo, creo que el partido no se está. Claro, era la idea, por eso cuando el cambio de Adri, porque Adri hoy sorprendíamos con él ahí en la posición, un jugador que llega muy bien, que tiene gol, como ha metido, una lástima que se nos haya fastidiado, porque además es un futbolista que nos da primera red. Y bueno, había dos opciones, o mandar un mensaje con un centrocampista o mandarlo con un punta, hemos intentado incluso aprovechar el jugar con otro punta y que nos diera lo que necesitábamos, pero no ha sido así y las cosas hay que ponerlas en su sitio, evidentemente no ha sido así. Y es lo que dice, si hubiéramos estado acertados en ese primer control, tras robo nuestro o buena salida, le hubiéramos hecho un daño terrible. Y bueno, no se ha terminado de hacer, porque creo que el partido, aguantarlo al 0-0 ante un equipo así, es verdad que es complicado. Que puede ir, se debe ocurrir, también lo tenemos que hacer, pero que no era fácil. Gracias. Gracias.